Ayer el rector intentó hacer a la fuerza una elección, en un momento decidió unilateralmente cerrar una mesa dos horas antes de que termine el comicio, por decisión de él, vio, miró el padrón, vio que había votado, no sé, determinada gente que evidentemente le interesaba a él y dijo, esta mesa se cierra, el presidente Mesa agarró la urna y se metió en el cuarto oscuro y la cerró con llave. El presidente Mesa, que defendía todo el tiempo ante la manifestación de los alumnos que fuimos a quejarnos por todas estas irregularidades, defendió permanentemente al rector. Cuando golpeamos la puerta e intentamos que nos den explicación y que nos dejen ver qué estaba pasando dentro porque nadie lo sabía, entraron con los sobres, con las boletas, con la urna y nadie lo vio hasta que salieron, el rector llamó a la policía e hizo ingresar a la policía armada a la universidad para sacar y tratar de arrestar a los alumnos. Es gravísimo lo que contás, Agustín. Otra vez un caso donde la policía ingresa, el rector metiendo mano en las urnas, justamente donde les toca votar a los votantes, es gravísimo lo que están denunciando. Esto es incluso más grave que la situación de Jujuy, porque es el propio rector el que invoca, digamos, si hay alguien que sabe de la ilegalidad de que la policía entre a alguna universidad nacional, es un rector y un hombre del ámbito académico como es Jerónimo en Chile. Bueno, él mismo lo invocó, si quieren entrar llamó a la policía, me lo dijo a mí en la cara, por supuesto le dije que haga lo que tenga que hacer, salió, fue a la esquina, buscó a la policía, están en las redes sociales los videos, cuando el rector los acompaña hasta la puerta, y cuando ve que lo están filmando se da vuelta y se va. Y hoy dieron, comunicaron que las elecciones se habían realizado, y si uno ve sus redes sociales no hubo ningún conflicto, hay fotos, toda la gente íbamos votando con sonrisa y dan los resultados sin hacer mención a todo el conflicto que hubo, en San Antonio y Areco no se pudo votar, se votó solo en Varadero, en Varadero se cerró una mesa antes, había veedores que supuestamente eran de la Federación Universitaria Argentina que todas las cosas que le pedimos que observen no las observaron, lo único que hacían era gritar y defender la posición, fue realmente un escándalo, de hecho hay comunicados, preocupaciones universitarias y de docentes criticándolo, incluso de la propia izquierda, no es tampoco porque el rector trata de encauzar esto, a que hay una discusión política entre un sector que responde al frente para la victoria y ellos que responden, digamos, a Cambiemos, es un hombre que expresamente manifiesta su apoyo al presidente Macri. Él es de extracción radical, digamos, y forma parte de Cambiemos. Él es de extracción radical, es un militante en GEN, es uno de los intelectuales que se manifestó antes del ballotage con una nota invitando a la ciudadanía a votar por Mauricio Macri, por el cambio, por cerrar la grieta, por la unidad y por todo este discurso de Cambiemos. Y por la institucionalidad, ¿no?, que tanto resaltan. Estamos hablando del doctor Jerónimo Ainchil, ¿no?, él es el rector de la universidad. Exactamente. De hecho, la propia secretaria de política universitaria, es el funcionario nacional de rango más alto en el ámbito universitario, que es Daniel Tabela, era parte del padrón de docentes que votó y que son los docentes que se pueden postular a los cargos, ¿no es cierto? Y otros funcionarios, todos de la UNOVA, incluido el propio rector.